La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Nos quedamos sin movernos escuchando aquella lluvia que caía suavemente Y era el sonido del silencio el que ordenaba a nuestros cuerpos en amarse nuevamente Y sin decir una palabra me abrazaste Y nuestras fieles inventaron otro idioma Y entrelazados otra vez fuimos amantes Porque el amor llenaba toda aquella alfomar Amarte así Sin mentira y control ¿A dónde nos llevarás? Solamente sabe Dios por qué amarte así Es volver a renacer En tus brazos si es creer Podrán de ser amor Amor Mi amor Y te marchaste Sin decir la palabra Pues las palabras no hacen falta en estos casos Pues descubrimos que el idioma que inventamos Lo comprendían solamente nuestros brazos Lo comprendían solamente nuestros brazos Amarte así Sin mentira y sin mentira Sin mentira y control Sin mentira y control En tus brazos quieres creer Otra vez en el amor, amor, amarte así ¡Gracias por ver el video!